Vienta Matoa En dos palabras voy su frase a destrozar Te engañó Prefiero mi brillo O al tesoro del pirata que se hundió Limpia ahí Y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé Ah, ya sé ¿Tú qué crees? Peces pocos son Seguirán lo que les brille Novatos Oh, y aquí vienen ya Por la luz que les da brillo Pesquisa Comida gratis Y tú eres el postre Postre Mauicito con su facha sufre hoy Chiquito casi semi-mini-dios Ouch, qué terrible numerito No enganchas, ¿oyes? Ya no actúas, solo asustas más Te agradezco mis comienzos en el mal Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en si al brillar Sin esconder Jamás Porque brillo Un diamante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!